El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, reaccionó ante el fallo de un juez de la República que ordenó la suspensión de las decisiones adoptadas ante las recomendaciones hechas por BBVA Valores Colombia S.A. en el proceso de capitalización de Encali. El mandatario caleño afirmó que esta decisión no afectaría la iniciativa de decisión de telecomunicaciones de Encali. El banco BBVA que hizo un análisis de la situación financiera en Encali, produjo unos datos. El BBVA es un banco muy respetable. De todas formas, esos datos después de este fallo pues quedan en entredicho. Pero nosotros con anticipación a eso hemos contratado a un ingeniero especializado para que nos analice todos los datos. O sea, lo que quiero decir es que eso no afecta lo que nosotros hemos venido trabajando para llevar al Consejo Municipal el proyecto de decisión. Porque esos datos son importantes, pero los datos que nosotros tenemos son más y la posición que nosotros vamos a tener frente a eso, el análisis, la reflexión nuestra es la que nos va a llevar a la posición final. Por su parte, el gerente de Encali, Ramiro Tafur, también se pronunció sobre el fallo y consideró que es cuestión de interpretación y que no involucra a la empresa. No, allá hay una, pienso, una interpretación que no es correcta. Esto es un tema que no involucra en Cali, que no involucra a la alcaldía, es un tema que involucra a la superintendencia fundamentalmente, quien fue quien hizo la contratación. Yo supongo que la superintendencia en su momento tomará las decisiones pertinentes, pero yo pienso que no se pueden mezclar dos cosas. Una es relacionada con el tema de Telecali, que está creada y está, por decirlo así, fundada. Y otra cosa es el proyecto de decisión que está por presentarse por parte de la alcaldía. Son dos cosas absolutamente diferentes. El alcalde Guerrero confirmó que solicitará al gobierno que las empresas públicas del país, como en Cali, tengan acceso a la tecnología 4G para volverse competitivos. Hoy se está viendo una licitación para la banda G4, que es una banda de alta velocidad, de alto espectro. Estamos dirigiéndonos al gobierno a solicitarle que a las empresas públicas, a Cali, a Medellín, a Bogotá, les concedan un pedazo de esa banda, de esa autopista, para que nos dé mejores posibilidades de competir cuando seamos independientes. Pero la propuesta definitivamente consideramos que no es conveniente mantenerlas juntas. Es mejor separarlas y darles una agilidad, una mayor oferta de servicios. La alcaldía confirmó que la decisión de telecomunicaciones en Cali será presentada al Consejo de la Ciudad. Gracias. 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 Gracias.